Vete ya Es mejor terminar como amigos que ser como enemigos esperando atacar Vete si no sientes que mi boca te provoca sensaciones cuando ruedas por tus labios Vete si tu cuerpo no se excita con mi forma de caricias que recorre con mis manos Nada justifica en esta vida soportar con la mentira una relación Si no hay amor, vete ya Si no hay amor Vete ya Si no encuentras motivo para seguir conmigo para que continúas Es mejor terminar como amigos que ser como enemigos esperando atacar Vete si no sientes que mi boca te provoca sensaciones cuando ruedas por tus labios Vete si tu cuerpo no se excita con mi forma de caricias que recorre con mis manos Nada justifica en esta vida soportar con la mentira una relación Si no hay amor Si no hay amor Si no hay amor Vete ya Si no hay amor Si no hay amor O Aleluja Si no hay amor O Aleluja O Aleluja Gracias por ver el video